Luego de que la Autoridad de Salud confirmara el primer caso positivo de un residente del establecimiento de larga estadía para adultos mayores LAM, de Punta Arenas, automáticamente despertaron las dudas con respecto al tiempo en que la persona ingresó al recinto médico debido a una fractura y que después de dos semanas se obtuviera el resultado del examen de COVID. Cabe recordar que se trata de un adulto mayor de 87 años que desde el 24 de abril estaba hospitalizado y su condición de salud es grave. El paciente acudió al 24, se hospitaliza, pero porque tiene una fractura, ¿ya? Todo paciente que ingresa al hospital se le toma el examen. Fue notificado desgraciadamente con varios días, pero no me preguntes realmente cuál fue la razón de la demora del examen. Ya puede haber quedado sin que se haya sabido que era una urgencia entre medio de todos los exámenes, pero pensando que el paciente inmediatamente fue hospitalizado, inmediatamente está en aislamiento en el hospital. En ese sentido la autoridad sanitaria explicó que cualquier persona que ingresa al hospital por alguna emergencia es un potencial positivo. Cualquier paciente que ingresa al hospital se trata como COVID positivo, ya inmediatamente entra como sospecha al tomarle, por eso se les toma el PCR. Actualmente el Arian cuenta con 67 residentes activos y a raíz de este contagio se tomó la muestra a 22 funcionarios al interior del recinto, quedando dos de ellos en cuarentena preventiva. También se habilitó un área de aislamiento para enfrentar la contingencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!